¡Hola! Bienvenidos a Puras Plumas. ¿Y qué les traigo en esta ocasión? Pues una pluma que se parece mucho a otra. Ya la había mencionado en la reseña anterior. Y esta es una Kako Edge. La verdad es que no traje la caja porque no es nada interesante. Es una caja de plástico cuadrada. Les voy a poner una foto para que la vean. Pero bueno, vamos a ver la pluma. Vamos a ver que es de Macrolon. Y sí se siente más o menos como de Macrolon. Se siente parecido a la Lamy 2000. De hecho aquí la tengo. Aunque la Lamy 2000 se siente un poquito más rígida. Más denso. Se siente más denso el material. Vamos a ver el tapón. Que la verdad es que está un poco pesado. Supongo que es porque trae todo este metal. El clip está un poquito raro. Parece que es más bien para que no ruede. Pero sí abre el clip. De hecho sí se puede jalar un poquito. No se siente bien. La verdad es que yo no confiaría mucho en este clip. Porque se siente como que sí le cuesta trabajo abrir y cerrar. Como que no está muy bien diseñado. Es el problema del clip. Y de hecho tiene algo parecido a lo que tiene la Lamy 2000. Aquí adentro. Tiene más o menos el mismo mecanismo. Sin embargo, en la Lamy 2000 veo que tiene unas piezas de plástico extras abajo. No sé si uno se intercambia con otro. Vamos a intentar. Este es el tapón de la Edge. Vamos a ver si cierren la Lamy 2000. Sí, sí cierren la Lamy 2000. Aunque se siente un poquito raro. Y está dejando libre la ventana. Es algo curioso. La verdad. No lo había intentado. Y al revés. Supongo que también. Pero no lo voy a intentar. Porque este está más largo al parecer. Entonces no. No lo voy a intentar. ¿Qué tal si le pasa algo al clip? O le pasa algo al punto. Vamos a la siguiente parte. Esta sección creo que es de metal. Porque no se siente. Se siente más fría. Y si es de metal. Suena. Vamos a abrir el cuerpo. ¿Qué? Es de Macro. También el cuerpo. De hecho está igual cepillado. De los fondos. Bueno, no cepillado. Este como pulido. A diferencia de. La Lamy 2000. Aquí podemos ver. Que sí está un poquito. Aquí se parece bastante. Aunque termina distinto. Este termina en bordes más delgados. Este es un poquito más grueso. Y el cuerpo. Vamos a ver que. También es parecido. Aunque esta. Se ve más gris. Porque con el uso. El Macro. Se va haciendo un poquito más. Más brilloso. Aquí tenemos la sección. Esta parte es plástico. Esta parte es metal. Aquí no se cae el aro. Como cuando desarmas la Lamy 2000. Eso está interesante. Y no sé si este aro. Puede ser intercambiable con la 2000. Ya que vimos que sí tapa. Usa. Convertidor de cartuchos. A mí no. Me venía solamente con dos cartuchos. Grandes. Se parecen a los de Lamy. De hecho. Pero. No les entra. No es boca de Lamy. Y tampoco es una boca estándar. Es lo chistoso. Intenté como con tres convertidores distintos. Y ninguno cabía. Porque la sección es muy delgada. O sea. Lo que hace el hoyito en el cartucho. Es muy delgada. Sí le pude poner un cartucho universal. Pero no un convertidor. Así que eso se me hizo algo extraño. Entonces. No sé. O sea. La verdad es que no sé. Intenté con uno de Schiffer. Que parecía que era el que sí le iba a quedar. Pero no cabe. El de Schiffer. Porque es más grueso. Entonces. Eso se me hizo. Chistoso. Tal vez. Tal vez. Esta sí se puede hacer un eyedropper. Aunque. Tal vez. Habría que poner una liga aquí. Para que. La tinta no se escurra por. Esta parte. Que se ve que sí está descubierta. Así que. No sé si funciona con un eyedropper. Igual. Cuando la lave. Le pongo agua. Y veo si se cae. Y lo probaré. Vamos a ver. El punto. El punto es un punto bastante normal. Es un punto. Pues. Que pinta. O sea. Está bien. Es mediano. Y ahorita vemos. Qué tal está de mediano. Vamos a cerrarla. Y vamos a comprobarla. Aquí tenemos. Esta pluma. Y la comparamos con. El bolígrafo. Y la comparamos con. La Mi 2000. Y vemos que. Con la Mi 2000. Pues la Mi 2000. Es un poquito más. Negra. Se ve un poquito más oscura. Y al final. Termina estando. O sea. Los bordes. De los finales. Son un poquito más gruesos. Eso es lo que cambia. Si la comparamos con. Este. Vemos que. Pues está más o menos. Del tamaño. Ya destapada. Queda el tamaño. Del bolígrafo. Y posteada. Que. Cosa con esta. Que también pasa con esta. Es que. Como el Macron. Es. Menos denso. En esta. Que en la Mi 2000. Supondré. Que es más fácil. Que se rompa. Si la posteas. Así que. No le cambia mucho el peso. La desequilibra. Un poquito. Poquito. Pero no tanto. Pero esta no la postearía. La verdad. ¿Por qué? Porque el plástico. Tiende a romperse. O sea. Si se tiende a romper. En este. Que es más denso. En este. Yo creo que más. Ahora. Lo chistoso de aquí. Yo creo que es. Que tal vez. La puedas usar. Para refacciones. De una Mi 2000. Si rompes tu tapón. Puedes usar este. Aunque. No cierra tanto. Tiene como un poquito de juego. Pero pues. Si se te rompe el tapón. En vez de comprarte otra 2000. Puedes comprarte esta. Este. Nada más a presión. Se siente muchísimo mejor. Hecha esta pluma. Así que. Vamos a ver. Qué pasa en. La prueba de desempeño. O sea. De escritura. Vamos a escribir. Y vamos a poner. Que esta es una. Caco. Edge. El punto es medio. De hecho dice que es medio. Pero yo lo siento. Un poquito finito. Y mi tinta es una. Mont Blanc. Petrol. Vamos a ver. Qué tal está con. De humedad. La verdad es que. Es un punto. No súper jugoso. Pero no es nada rasposo. De hecho. Resbala bastante bien. Y no. No diría que es seco. Pero tampoco es súper húmedo. La verdad es que. Está bastante. Bien. Funciona. Yo creo que la usaría. Más bien para. Para firmar. O para usar en papel. De menor calidad. Porque se ve que no se va a ir. Hacia atrás la tinta. Vamos a escribir. En reversa. Que ahí sí. No se siente mal. Pero. Se siente finísimo. La verdad es que. Es como tener un. Un lápiz. Del 0.3. O sea. Se siente. Un poquito extraño. Aquí sí. Ya raspa un poquito. Pero. Vemos que no tiene problemas de flujo. Y en cuanto a rigidez. Vemos que sí es un poquito flexible. A la hora de hacer estas figuras. Vamos a hacer. Dos gatos. Para abajo es. Un poquito más grueso. Vamos a hacer. La prueba. Al revés. Al derecho sin presión. Con una presión normal. Y con bastante presión. Y acostándolo. Y vemos que sí es bastante. Sí tiene bastante flexibilidad. Vamos a comprobar. Comprobarlo con el punto de. La Lamy. 2000. Si ven la reseña anterior. A mí no me gusta escribir. Con esta al revés. Pero vamos a ponerle. Normal. Que este sí es mediano. Un mediano más gruesón. Y más jugoso. En conclusión. Bueno. ¿Qué es lo que. Opino. ¿Deberías comprarla? No sé. O sea. Si tienes tentación por comprarte una Lamy 2000. Y tal vez probar. Cómo se siente el Macrolon. O sea. Si tienes esa duda. De cómo se siente el Macrolon. Pues cómpratela. No pierdes mucho. Cuesta 15 dólares. Hay en tres colores. Está en negro. En azul. Y en café. Y en puntos. Creo que está en. Extra fino. Fino. Y medio. Puedes. Puedes cambiárselos. Creo que le caben los de Hongdian. Así que tal vez. Haga ese experimento después. Y le ponga el punto fude. A ver qué tal está. Y ya sería una pluma completamente negra. Y estaría. Estaría chistoso. Hacer esa prueba. Y. Pues yo creo que más que nada. Por eso la deberías de comprar. O. Si tienes un tapón de. Una Lamy 2000. Y no quieres gastar en arreglarlo. O no consigues. Pues puedes ponerle este tapón. Ya vimos que sí queda. Habrá que hacer la prueba. Si se puede hacer un eyedropper. Que me interesaría. Ya que no le puedo poner un convertidor de cartuchos estándar. Probé de tres marcas. Probé un. Waterman. Universal. Un Schmidt. Y. Uno sin marca. Ah. Incluso uno de Jim Howe. Pero no. No le quedó ninguno. Así que. Tal vez si se pudiera hacer eyedropper. Estaría aún. Aún mejor. Ahora. ¿Por qué no deberías de comprarla? Pues. No sé. Yo no encuentro razones para que no la puedas comprar. Tal vez porque no te guste el diseño. Tal vez porque tú sí utilizas el clip. Y este clip no te convenza mucho. Porque está muy raro. Parece como una guillotina. No sé. No me convence el clip. Yo no lo usaría. De por sí casi no clipeo mis plumas. Así que tal vez por eso no. La verdad es que el punto no es fantástico. Pero funciona. Y. Si tienes problemas con que sea una copia de una Lamy 2000. Pues. Y te enoja que copien. Pues no la compres. ¿La recomiendo? Pues. Sí la recomiendo. O sea. El Macro me gusta cómo se sienten las manos. Aunque les digo que este sí se siente un poquito de menos calidad que este. Pero. Pues. No está malo. O sea. Con el tiempo se va a volver más brilloso. Va a agarrar como. Como más. Más estilo. Más personalidad. Entonces. Yo creo que sí me quedaría esta pluma. Para ver qué pasa con ella. Y a ver qué tan resistente es. ¿Con qué compite? Pues con muchas plumas. Hay muchísimas en ese precio. Sobre todo. De. De China. Así que. Pues está bien. Compite con la Lamy 2000. Por supuesto que no. Solamente se parece. Está hecha más o menos del mismo material. Pero la Lamy 2000. Es una pluma completamente diferente. Y de muchísima mejor calidad. La verdad es que yo sí compraría. O sea. No se puede comparar. Y si quieres una Lamy 2000. Cómprate una Lamy 2000. Así que. Pues. Eso es todo. Adiós.